Él es Yaudel Lajera, desertor cubano buscando un sueño con cimarrones de Sonora de la segunda división en México. Siempre mi familia siempre me lo decía, el futuro tuyo está fuera del país por las cosas que se pasan allá en Cuba, donde no podemos jugar profesionalismo, con lo que tú trabajaste toda tu vida, no tienes ningún fruto. Quedar fuera de los Panamericanos del 2011 y ser excluido de la Copa Oro 2013 fueron desilusiones con motivos suficientes para darle la espalda a su país. Y se le presentó la oportunidad en los Centroamericanos de Veracruz. Cuando salimos de la delegación hacia México, pues ya iba allá, toda mi familia sabía lo que yo iba a hacer. Ya llegué a México, fuimos para el CAR, donde están las selecciones de México. Estuvimos ahí, eso es, bien seguro, no sabía por dónde irme. Pero yo decía, si está para mí, se va a dar el momento. Y entrenábamos, entrenábamos, entrenábamos y un día se levantó el entrenador y digo, hoy no vamos a entrenar, vamos a ir al Zócalo. Yo le llamé al Coco Ariosa, que es el manager de William. Y él me dijo, ese es el lugar perfecto, es un lugar grande, donde hay mucha gente, donde te puedes perder. Fue una situación muy difícil, muy nervioso estaba, demasiado. Nos fuimos todo el equipo para el Zócalo. Y cuando llama el Zócalo, el entrenador nos dijo, tienen dos horas para comprar, para ver la ciudad. Y en las dos horas me perdí, no sé hasta dónde llegué, donde caminé, 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 que me perdí. Y ya tenía el teléfono desde la seguridad de William, de ahí en México, que estaba esperando la llamada mía. Y en casa del actor William Levy, Yaudel por fin era libre. Yo no tenía, obviamente, no tenía nada de dinero, salario, nada, nada de ropa. Él me dio todo eso y él me dijo, aquí tú no tienes que preocuparte de nada, solamente haz lo que tú viniste. Por un sueño de jugar fútbol, entrenar. El actor lo contactó con el América, quienes le dieron la oportunidad de entrenarse de enero a julio, hasta que le salió la propuesta de Cimarrones. Y estuve entrenando ahí en la sub-20, ahí en el América, no tenía papeles, no tenía nada, era una cosa que no se podía hacer, pero bueno, por cosas de la vida, a mí estaba en el América, donde me hicieron todos los trámites para yo ser residente. A pesar de estar cumpliendo su sueño, Yaudel siempre voltea al Caribe. Pues sí, todos los días pienso, todos los días pienso regresar a Cuba. Pero dijo que eso se va a dar a normal de moral. Creo, tengo la fe que va a cambiar, va a cambiar algunas cosas, pero creo que dentro de unos años. Y creo que yo regresar a Cuba, yo me concentro a lo que es oficialmente ocho años. Pero si son menos, pues bienvenido. Juan Carlos Quicantón, Azteca Deportes.